El sistema para el desarrollo integral de la familia entregará en 200 municipios catalogados como de alta y muy alta marginación de la entidad oaxaqueña, 91 mil desayunos escolares fríos, así lo informó Mariana Nazar Piñeiro, directora general de este organismo. Señaló que estos desayunos escolares se entregarán al inicio del ciclo escolar 2017 y hasta el mes de julio de 2018. En todos los municipios del estado de alta y muy alta marginación y vamos a hacer la entrega de 91 mil desayunos escolares fríos todos los días, desde que empieza este ciclo escolar hasta que termine en junio de los mil 70 y tantos municipios los que entraron, que son los centros de asistencia infantil comunitaria en donde tenemos maternal y preescolar para nuestros niños, entonces también aquí la gente puede ver nuestro directorio y en donde estamos ubicados para cualquier tipo de servicio. La directora indicó que aunado a este servicio, en el tema escolar se cuenta con los centros de atención infantil comunitarios, en donde se ofertarán servicios de maternal y preescolar en las comunidades de las ocho regiones del estado de Oaxaca. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.